Hace un par de meses me encontré con algunos videos que hacían un recuento de los mejores compositores de México. No estuve de acuerdo en su gran mayoría, así que decidimos hacer nuestro propio listado y aderezarlo, ¿por qué no?, con versiones rondalleras. Amigos, amigas, ¡bienvenidos a The Ronda! Antes de empezar, vayamos con algunos saludos. En esta ocasión para Oscar Vásquez, Alberto Herbolario y guitarrista y voz. Cabe aclarar que este es un conteo de compositores de música popular, por lo que grandes figuras como Silvestres Revueltas, Juventino Rosas o José Pablo Mocayo no figuran en nuestro listado. Aunque sí vale la pena mencionar a Manuel M. Ponce, compositor de música culta, cuya composición estrellita fue homenajeada en el tema estrella de la rondalla Rapsodia Bohemia. Y sin más, vayamos al conteo. En el número 10 tenemos a Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cricri, el grillito cantor. Fue un cantante y compositor orizabeño que creó grandes piezas musicales, sobre todo enfocadas al público infantil. Sus canciones, como La Marcha de las Letras o El Ratón Vaquero, forman parte de la infancia de muchos mexicanos. Lo recordamos con una genial interpretación de la rondalla Matices de Hermosillo Sonora. El tema, El Negrito Bailarín. En el número 9 encontramos a Manuel Esperón, reconocido compositor, famoso por su copiosa producción utilizada en filmes del cine mexicano de la época de oro. Son muy reconocidas grandes obras como Amorcito Corazón o Hay Jalisco, no te rayes. Sus canciones han trascendido a la pantalla y se han convertido en parte de la cultura musical mexicana. Lo recordamos con uno de sus temas más conocidos, No Volveré, en voces de la rondalla tamaulipeca. En el número 8 está María Grieber, gran compositora que cuenta con una obra de más de 800 canciones escritas en español e inglés. Algunas de sus creaciones más conocidas son Pura Me y Mucho Corazón. Grieber es una de las primeras compositoras en ganarse la fama internacional y su legado sigue vivo aún hoy en día. La recordamos con otra genial interpretación. Así, con la rondalla de ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California. En el número 7 encontramos a Aldivo de Juárez, Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel. Su obra está compuesta por canciones de amor y desamor, que fueron muy populares no solamente en México, sino también en otros países de habla hispana. Son famosos sus temas Querida, Amor Eterno, entre muchos otros más. Y es justamente con la canción Querida que lo recordamos en esta ocasión con la rondalla Voces Huastecas del Instituto Tecnológico de Ciudad Valles. Es imposible que en un conteo de compositores mexicanos no aparezca la gran Consuelo Velázquez. Consuelito, como se le llama cariñosamente, compuso algunas de las piezas más famosas de la escena musical mexicana. Parece una obviedad que hablemos de Bésame Mucho, pero también podemos mencionar a Verdad Amarga y a Amar y Vivir. Velázquez es considerada una de las compositoras más importantes de nuestro país. Sus obras han sido versionadas por artistas de la talla de The Birx, Jimmy Dorsey y Pedro Infante. Y uniéndose a estas luminarias llega para nosotros la versión de su tema ícola, Bésame Mucho, en Voces de la Rondalla del Sector Educativo. En el número 5 está Roberto Cantoral, autor de bellas melodías románticas, entre las cuales podemos destacar el reloj y la barca. Cantoral fue uno de los compositores más importantes de su generación, y su música sigue siendo versionada por artistas de todo el mundo aún en la actualidad. La Rondalla San Pedro nos regala una versión de uno de sus temas más importantes, el reloj. En el número 4 encontramos nada más y nada menos que a San Álvaro Carrillo. Nacido en el estado de Oaxaca, compuso algunas de las canciones más populares de México. Temas como Sabor a mí o La Mentira son solo dos muestras de sus geniales creaciones. Se cuentan innumerables anécdotas acerca de él y su obra. Las voces de la Rondalla Bellas Artes interpretan uno de sus temas ícono, Sabor a mí, en una peculiar y ya consagrada versión. No podíamos dejar fuera de este listado a un gran compositor, cuya lírica es simplemente fuera de serie. Sus obras resaltan por decir cosas con un elegante toque poético. Algunas de sus canciones más conocidas son Somos Novios y Esta Tarde y Yo. Lo recordamos con la multiversionada Adoro, esta vez en voces de la Rondalla Mexicana del Chato Franco. Nos acercamos al primer sitio de nuestro conteo y para ello hemos de pasar por Ángel Alfonso, María Carlos, Fausto Mariano, Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús, Lara y Aguirre del Pino. Aunque ustedes lo pueden llamar sencillamente como Agustín Lara. Su formación autodidacta, su prolífica producción y su inigualable éxito han hecho que haya sido considerado muchas veces como el Irving Berlín de la música mexicana. Recordamos al Blanco de Oro con una rondalla femenil, la rondalla Las Flores de la Laguna, Interpretando el tema Farolito. Y antes de pasar al número 1, conozcamos algunas menciones honoríficas. Me duele, hasta la vida, saber, no hay nada más difícil que vivir sin ti. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Desde las 10 ya no hay donde parar el coche y un ruletero que lo quiera uno llevar. El secreto de amor, el secreto de amor, el secreto de amor. Y finalmente, en el número 1, encontramos al maestro de la composición, el hijo del pueblo, el patrono de las cantinas, sencillamente el rey, José Alfredo Jiménez. Sus letras retratan con belleza y a la vez simplicidad, todos aquellos sentimientos con los que todos los mexicanos nos hemos sentido identificados alguna vez. El amor, el desamor, el agradecimiento, el arraigo con nuestra tierra. No por nada es considerado uno de los compositores mexicanos más importantes de la historia. Y lo recordamos precisamente con el tema que más lo identifica, el rey, en las voces de la rondalla tapatina. Y bien, hasta aquí nuestro conteo del día de hoy. Déjame saber en los comentarios cuál de todos es tu favorito, o si consideras que faltó alguien. Si el video te gustó, déjanos un like, comparte en tus redes sociales, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te recuerde de nuestros próximos contenidos. Yo soy Luis Oidor y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!